El Barça femenino es campeón de la Supercopa después de ganar 7 a 0 al Atlético de Madrid en la final. Vamos a hablar de esto y de todos los temas que se nos ocurran a continuación. Y como siempre, para no estar aquí yo solo dando la paliza, está aquí el amigo Pau. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal? Pues muy bien. Hay que reflexionar un poquito de la Supercopa esta que hemos tenido hoy, que por fin ya la hemos podido ganar. Ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado. Ha costado más llegar hasta el partido este. Igual el problema era llegar a la final. Un poco sí, la verdad. Un poco, ahí es donde lo hemos tenido complicado. Ya decíamos el otro día en el directo que daba minuto 90 en la semifinal y era como, bueno, pues igual, si nos volvemos a quedar fuera en los penaltis o en un accidente, podría pasar. Es que incluso hoy, con 3 a 0 en la primera parte, pensaba, mira, me acordé del partido de ayer del masculino del Atlético. Que metieron 3 en la segunda parte y digo, ¡ay, ay, ay! Cierto, cierto, cierto. Como empiecen a, como meten un gol y empiecen a tirar para adelante y vengan los fantasmas del pasado y tal, como lleguemos a la prórroga. Sí, porque al final el Barça es un equipo que tampoco sabemos cómo puede responder si se ve ultra exigido, ¿no? De tener un equipo que constantemente te esté ahogando o incluso, yo qué sé, colgándote balones. El otro día veíamos contra el Madrid que había ciertos momentos que la línea no salía de atrás. Entonces el Madrid robaba muy rápido cerca del área y cuando están cerca del área puede pasar cualquier cosa cuando hay gente con calidad. Sí, sí. Es que incluso creo que el partido de hoy ha dado incluso más mérito al partido que hizo el Madrid del otro día. Porque el Atlético ha planteado un partido parecido. No igual, porque creo que se han tirado un poco más atrás incluso que el... Bueno, no tirarse más atrás. Que han puesto más defensas que el Real Madrid. Porque al final estaban más o menos igual, pero el Madrid tenía una centrocampista más. Y el Atlético ha jugado con, en lugar de esta centrocampista, una central más. Que creo que ha sido un poco el error. Sí, porque al final atrás, según mis cuentas, estaban Lai Alessandri, estaba Meryl Van Dongen y ¿Quién me queda? Y Tonkara. Y Tonkara. Estaba la francesa Tonkara ahí. Y sí, básicamente con eso era lo que tenían. Luego también es verdad que, por ejemplo, sí que yo creo que han tenido un poco problemas a la hora de defender ciertas situaciones. Como que no sabía quién debía saltar, que no sabía quién debía coger a cada jugadora. Pero bueno, podemos empezar hablando directamente ya de las alineaciones. En el Barça era un poco más o menos lo previsto. Estaba Sandra en portería, pero sí, sí, al final la entrada de Engen, que es un poco lo que pedíamos para que tuviéramos un poco un 4-3-3 más racional, más clásico del verso. Exacto. Que entra la entrada de Engen, meter a Rolfo de lateral, que ya al principio nos sorprendió. Y nos ha sorprendido tanto que ahora ya pedimos que juegue ella de lateral. Ya se nos hace hasta raro que no esté ahí. Y qué más, bueno, yo el equipo de gala, Jenny de 9 y Patrick Guijarro en esta posición de interior a los box-to-box de la Premier. Sí, de todocampista totalmente, porque es que juega donde quiere, le da igual el perfil, le da igual estar más cerca o más lejos del área. Es una locura. Sí, sí. Y bueno, y eso, y Engen, Juan de pivote, que ha jugado, ha hecho una cosa muy bien, que igual lo han dicho por TV3. Es decir, Engen, creo que lo que más le cuesta es jugar de espaldas a la portería rival. De cara ha jugado muy bien, pero de espaldas como que le cuesta un poco eso. Y lo que hacía hoy, que lo hacía muy bien, era como Denia la estaba marcando y la estaba siguiendo muy de cerca, se apartaba siempre del balón. Es decir, si el balón iba de paredes a Jana, ella, en lugar de ir a buscar línea de pase, se iba. Y le dejaba ese carril para Jana, para que Patrick pudiera aparecer. Y, ostras, creo que en salida de balón lo mejor que ha hecho, aunque suene mal, es apartarse. Sí, pero es verdad, yo también eso lo he visto en ciertos momentos en Patri. En algún momento que, claro, ella, evidentemente, jugaba más hacia la zona de interior derecho, porque así está más cómoda en la salida para perfilarse Alexia, por la izquierda. Y sí que es verdad que de vez en cuando recibía o devolvió un balón desde el interior derecho y iba caminando, iba caminando, iba caminando y acababa de interior izquierdo. O sea, iba arrastrando marcas y luego, claro, a su espalda quedaban unos huecos tremendos. Y yo creo que muchas veces, por eso hemos visto a Jenny Hermoso ahí, ¿no? Todo ese hueco que iba dejando Patri, iba dejando Engen, pues Jenny para eso es brillante. Por eso decimos que cuando está de interior no es tan buena, porque tiene que, digamos, estar, pero cuando está de 9, pues es mucho mejor porque ella intuye dónde tiene que estar en cada momento. No necesita estar fija en una posición, sino que va creando superioridades. Y yo creo que ha sido uno de los grandes problemas del Atlético de Madrid, que no ha sabido interpretar nunca cómo se movía Jenny. Claro, es que aparte, bueno, es lo que decíamos antes, comparación del Madrid el otro día, que creo que el gran error que ha hecho el Atlético de meter tres centrales es ese. Porque al fin y al cabo el Barça jugaba sin un 9 fijo. Y claro, hacían una superioridad en medio campo con Jenny, con Patri, con Alexia y con Engen. Y el Atlético ahí solo tenía a Silvia Mesegue. ¿Quién era? Estaba Maitane. Exacto, estaba Maitane. Sí, porque Sheila y Lacey estaban mucho más echadas a los costados. Exacto. Bueno, es que Sheila creo que era más carrilera que femenocampista. Sí, totalmente. Sí, y al final, y otro de los problemas que hemos visto era que, claro, si tú no puedes enganchar a la espalda con Luzmila, y si el Barça te presiona, te ahoga, te ahoga, te ahoga, te ahoga, pues es muy fácil que pierdas el balón cerca de tu área. Entonces, claro, lo que veíamos un poco, digamos desde la pizarra, como el duelo más desfavorable del Barça, ¿no? Que era precisamente el de Yana Fernández con Luzmila, que sabíamos que iba a caer en esa posición y que le iban a buscar mucho en largo. Y la primera jugada que se han enfrentado, básicamente, no la ha dejado girarse y la ha tirado al suelo. Y en las siguientes es que prácticamente no ha podido ni recibir y girarse. Sí, sí, es que hoy el partido de Yana... Mira que lo decíamos, creo que en todos los vídeos o directos que hemos hecho, cuando vemos a lo de Yana hemos dicho lo mismo. Si es central o es lateral, que si la queríamos ver con una delantera mucho más potente y mucho más grande que ella. Bueno, hoy no la hemos visto contra una delantera o contra un equipo que le tire balones laterales para rematar, pero la hemos visto buscándola en balones largos con una delantera más potente y más... Más rápida no lo sé, pero más potente que ella. Y ha hecho un clinic. Lo ha hecho perfecto. Ha leído en todo momento las líneas de pase, porque al final, claro, no puede ir a chocar o ir a buscar a... No era absoluta. Ella, claro, buscaba la línea de pase y a la que salía el balón atacaba esa línea de pase. Y lo ha hecho espectacular. Claro, es que al final es de esas cosas que pasa con los defensas, que es muy espectacular cuando ves que ganan a los delanteros en el uno contra uno, o les roban un balón tirándose al suelo in extremis. Pero, claro, yo creo que es todavía más valorable cuando ves que a ese delantero ni siquiera llega a poder encararles, ¿no? Que son capaces de cortar la jugada mucho antes de que se empiece a producir el peligro. Y muchas veces eso. Veías a Ludmila, que estaba de espaldas, intentando recibir, pero ella es que tenía... O sea, saltaba, cortaba el pase, balón fuera, o conseguí incluso dominarla y sacarla jugando. Entonces, claro, básicamente no ha tenido que enfrentarse uno contra uno contra ella, porque es que no la ha dejado ni recibir. Sí, sí. Partido espectacular. Lo ha hecho espectacular. Incluso hoy con Jana me he dado cuenta de una cosa, porque he ido viendo en Twitter. ¿Tú has dado cuenta que Jana está como en todos los momentos importantes del Barça? Hay una foto donde sale Jana. Hostia, miro y ¿dónde salía? Salía en una... Ah, no, en una entrevista que le hicieron a Alexia, que hablaba hace cinco años de que en pretemporada de... Claro, pues si nos lo ha pasado... Sí, había una chica jovencita, sí, que tenía 16, 17 años... Exacto. Y la foto esa famosa de ella y Pina con Alexia. Pero es que después he visto una foto de Virginia Torrecilla en el Barça con Marta Torrejón. Con Marta Torrejón. Y se la ve delante. Muy chiquitita, sí, con, no sé, 10, 11 años, no sé cuántos. Hasta menos. Sí, 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 posiblemente, ¿no? O 8 o 9. Bueno, o no, igual... Sí, igual, sí, más o menos. Que yo tengo la miedo ya de que igual vemos alguna foto de las pioneras de verdad. Igual está Yana ahí también. Es un poco de estos viajeros en el tiempo que se cuelan en las fotos, ¿no? Uy, mira, estaba en el asesinato de Orán Lincoln. Exacto, ahí está Yana. Ahí ves la sonrisilla esta de Yana, que además, como es muy característica, o sea, es muy fácil identificarla siempre. Sí, sí. Sí, incluso, hostia, hoy cuando la han cambiado, que he pensado, he pensado, ostras, vale, que es un premio también para Pereira, que jugará este partido, porque al final la Supercopa no tiene, no es más que un título que tiene que ver con el curso pasado. Exacto. Que al final Pereira hizo un temporadón el año pasado. Y la cambió como muy temprano y pensaba, ostras, pobre Yana también podía cambiar a Irene, que el año pasado tampoco estaba, y que al menos la que acaba el partido, que al final tampoco lo acaba Irene, pero la quejó un poco más, que fuera Yana. Y creo que solo me ha molestado a mí porque se ha enfocado al banquillo y ya se estaba riendo, no sé qué. Sí, hombre, también es verdad que se va, ahora mismo no sabría decir exactamente cuándo es el cambio, cuál es el marcador en ese momento, pero vamos, el partido estaba ya, estaba bastante definido, ¿no? Y 5-0, me parece que ya estaba con 5-0, que es cuando entra eso, entra Pere, luego entra Soala y Leila, entonces, y a ver, y evidentemente esto no es por criticar la entrada de Pere ni mucho menos, pero es que precisamente en la primera jugada, en la que creo que estaban Pere y Paredes haciendo de centrales, en ese momento, es el único momento en el que ha conseguido llegar Luzmila al área, y al final, bueno, se equivocó un poco en la definición, que le pega muy cruzado y se va fuera, pero un poco como también diciendo, mira, es que igual sí que se notaba la falta de Yana, más de lo que queríamos. Bueno, también es un poco de, imagino que Andrea Pereira tampoco estaba muy mentalizada para salir, porque al final siendo centrado, igual era más un premio, supongo, por eso, porque es la Supercopa, porque al final es un premio a la temporada pasada, y ella temporada pasada pues fue titularísima y súper importante, y también entrar en frío contra Luzmila en carrera. Sí, a ver, es un poco también, un poco de, en plan gracioso, porque no tiene mayor trascendencia, y yo también me imagino que eso, que ya no es solo que entres un poco en frío, sino que hasta que te ajustas, y claro, si la primera o la segunda jugada que tienes que encontrarte en el partido es ver a Luzmila correr a tu espalda, pues es como, ostras, igual no fue el mejor momento ese para salir, pero sí, sí, que bueno, que a ver, tampoco hubiera supuesto nada, igual sí el 5-1, pero vamos, no creo yo que al Barça le hubieran temblado mucho las piernas con ello. No, incluso, ostras, hoy, porque creo que casi nunca hablamos de Sandra Paños, porque al final tampoco tiene mucho trabajo, y hoy, ostras, creo que es de destacar el partido que ha hecho, ha habido, porque decimos de las que Jana le ha acordado, pero ha habido como 3 o 4 balones largos que no llegaban ni Jana ni Irene, que se quedaban a medio camino, y ostras, ha estado súper atenta, saliendo a... Muy valiente. Sí, sí, porque en cualquier otra portera duda un poco, Luzmila, con lo rápida que es, en esos segundos, y llega antes que la portera. Sí, no la puedes parar. Y al final también ha tenido una, ya era con 5, con 5, antes de que marcaran los dos de Lique, que también ha sacado una ahí dentro del área pequeña, bueno, lo ha hecho muy bien. Es verdad, le sacó un balón a... Sí, a Maya, me parece que es la que... Y es lo que tú dices, también me había fijado, porque además, quiero decir, estas 5-0, es un balón que tampoco es tan claro para la portera, y que si dices tú, si la portera decide quedarse atrás y esperar a ver si la defensa llega y puede pararla, tampoco sería criticable, ¿no? Tomar la decisión de decir, oye, pues, me quedo un poco atrás y tapo a portería, que igual me expongo, no llego a tiempo y dejo la portería vacía. Y sí, ha tenido dos o tres, además eso, con Luzmila campo abierto en velocidad, que sí, puede ser muy valiente. Creo que han sido dos jugadas que en directo no lo parecía tanto, porque ha llegado muy sobrada, pero realmente hay que estar, y más, una portería del Barça con lo poco que le llegan, hay que estar muy atenta para salir lo rápido que ha salido. Es que es la... es perfecta para jugar para jugar en el Barça. Además, lo que pasa siempre con los porteros en los grandes equipos, que actividad muy poca normalmente y la poca que tienes, tienes que tener un porcentaje acierto del 100% o casi, porque si no, adiós. Y sí, sí, es muy difícil estar concentrada eso. Estás 5-0, te queda media hora de partido, no te han tirado prácticamente a puerta y tienes que decidir en una décima de segundo si sales a por ese balón o no. Y las dos o tres veces ha salido, incluso ha tenido un poco la suerte eso de que un balón que Amanda San Pedro le queda un poco en área pequeña, que podría haberlo metido, pues también es capaz de pararlo. Es un partido impecable. Sí, sí. Y bueno, realmente, esas son un poco las claves, ¿no? Es que tampoco es que hayamos visto, por lo menos en mi opinión, un Barça que haya sido el típico rodillo, ¿no? Que en 20 minutos te mete 5 y te deja tiritando. Sino que han ido cayendo todas un poco por su propio peso, ¿no? El cuarto de hora, pues, eso, ese gol que mete Engen después de un remate espectacular de Rolfo y una parada también espectacular de Lindahl, que no puede hacer más, la verdad, ya solo con tocar ese balón y desviarlo un poco y Engen está ahí para el rechace y luego, a partir de ahí, un poco, el festival de Caro, ¿no? Sí. Ahí ha empezado Caro a... También es verdad que yo creo que Carmen Menayo sí que estaba haciendo buen partido en la banda, pero al final es que prácticamente no ha tenido ayudas. Claro. Y sorprende con... Volvemos otra vez al dibujo, pero sorprende un equipo con tres centrales que la central del lado débil, ostras, si algo tienes que cubrir es la extremo que no llegue a esos balones, porque al final si juegan tres centrales solo hay una delantera y no está ni en el área en muchos momentos, al final hay una de las dos centrales... Claro, claro, al final si juegas con carrileras ya entiendes que la central... Es decir, creo que es más error de concentración... Ahora tendríamos que ver los goles otra vez, pero creo que ha sido más error de concentración de Tom Cara, que creo que es la que estaba en el perfil izquierdo, que no de... de Carmen Menayo. Menayo en el uno contra uno, de hecho, ha habido un balón que se colaba sola en el área, se ha tirado al suelo, se lo ha arrebatado, que se podía haber jugado el penalti y es una ocasión clarísima que corta. Y yo creo que sí, que es que no ha tenido prácticamente ayudas, porque creo que alguna vez sí que he visto pues igual Maitane, que podía bajar un poco a hacer ayudas a la defensa, pero es que en general las laterales han estado muy solas, bueno, las carrileras en este caso, han estado muy solas. Entonces, claro, tienes a posiblemente la mejor futbolista en el uno contra uno del mundo o incluso en el uno contra dos, pues, ¿qué esperas que haga? pues es que te va a destrozar y si encima está está de dulce, digamos, cara a puerta, que no suele ser una de sus mayores virtudes, pues pasa lo de hoy, que son, creo que son tres goles y dos asistencias, incluso podrían ser tres asistencias, pero el último, como lo roza y Osoala y le cae a Lique, pues se la dan a ella, pero es un balón que también viene de Caro, es un partido colosal. Sí, sí, no, la verdad es que yo creo que Caro se sigue en esta línea con un poquito de suerte, igual el año que viene entran en el once donde ves, igual. Ya, igual ahora, como le dan el MVP de la final, y es, oye, pues lo típico que van a mirar los premios y reciben los premios individuales, dicen, oye, pues igual esta muchacha y tal, ¿por qué no? Igual un día podemos ver a ella en vez de Alex Morgan o este tipo de cosas, ¿no? No lo sabemos, es un misterio. Igual nos tenemos que esperar a que Marta se retire. Claro, claro, que es un, también te digo que es una cosa que cada vez parece menos probable, ¿no? Que Marta en algún momento se retire, o sea, posiblemente se retire antes Diana a este paso. Entonces, bueno, y la primera parte ha sido eso, ha acabado con 3-0, y con sensación de que el Barça sin estar haciendo un partido brillante, si estaban muy concentradas, la forma de presionar tras pérdida era auténticamente tremenda, bueno, es que muchas veces eso, Silvia Meseguer, que no es una novata en esto, se veía muy superada y prácticamente no podía entregar un balón sin fallo. Sí, sí, pues que aparte, aparte, Silvia Meseguer, tampoco es una centrocampista con, no es una constructora de juego, por decirlo de alguna manera, y claro, estaba ahí como, es lo que decíamos, que estaban las dos, al doble pivote del Atlético, estaba como muy solos, muy solas, con todas las del Barça, que estaban ahí envolviendo. Sí, sí, y hay un momento, no sé si es el, posiblemente sea el gol de, sí, creo que es el tercer gol, que es un balón que tiene Patrick Guijarro en el centro del campo, que está de espaldas, delante de Maitane, Juraría, y de repente hace uno de esos giros que ya conocemos de Patrick, que es capaz de girar 180 grados y echar a correr hacia portería, ha metido un balón profundo para Rolfo, y Rolfo en carrera, pues claro, pase de la muerte tenso, punto de penalti y Caro llegaba para fusilar. Ha sido un gol espectacular. Sí, sí, para mí, el mejor de los siete goles. Sí, posiblemente sí, por construcción de la jugada, de cómo cada pieza cae en su sitio en el momento justo, es una paradilla, la verdad. Sí, sí. Y luego en la segunda parte, pues eso, es que sin casi salir del vestuario, pues ya mete Rolfo el cuarto y prácticamente a continuación mete Caro el quinto y claro, o sea, que ya el partido está imposible para el Atlético de Madrid. Sí, sí. Hostia, pero qué importante el cuarto, que cuando han empezado la segunda parte, sacando súper rápido a Alexia, muy atenta, es que ha sido clave esos dos goles por si el Atlético tenía alguna intención o se veía con... El Atlético me ha sorprendido porque no ha bajado mucho los brazos, tampoco. Ha seguido jugando igual. Creo que era más problema de cómo estaban colocadas en el campo que no de que las jugadoras, porque a veces lo vemos, que hay equipos que a la que llevan cinco goles, claro, cinco goles en el minuto 50. Sí, sí, lo más fácil es venirte abajo. Claro, y no, no, han seguido haciendo, han seguido peleando, incluso en los últimos minutos con 6 y 7 a 0 han seguido buscando el gol, que bueno, pues... Sí, es un poco esos equipos como Levante, como Real Madrid, como el propio Atlético, que son equipos que no se vienen abajo porque tú les goles. Es decir, tienen un plan de juego y van a seguir intentándolo hasta el final. Entonces, es un poco lo que hablamos siempre de la competitividad, ¿no? Son equipos ultracompetitivos que no se vienen nunca abajo. Y cuando tienes marcadores muy elevados, pues bueno, igual puedes bajar un poco el pistón. Pero si tienes marcadores cercanos de eso, 1-0, 2-0, incluso 3-0, sabes que en el momento que tú bajes, ellas van a venir a por ti. Sí, sí, totalmente. Y, ostras, ahora antes de ir a la segunda parte, un poco destacar algo del Atlético de la primera, que sí que es verdad que ha habido un momento al principio sobre todo que Denia ha empezado como súper motivada y me ha sorprendido una que ha bajado a defender hasta el lateral izquierdo y ha tenido un 1-1 contra Hansen y se la ha quitado. Cierto, cierto. Es verdad. Uno de los pocos momentos que Carmen Menayo ha recibido ayudas en su banda. Exacto. Eso que alguna de Maitane y esa concretamente de Deina sí que ha intentado eso, el 1-1 Hansen y se la ha llevado. Quizás eso, como delantera igual tiene más intuición para saber lo que te van a hacer, ¿no? Un poco. Pero sí, 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 ha sido curioso. Pero claro, luego todo lo que ha hecho Caro ya pues ha sido una locura. Claro, el problema es un poco eso, ¿no? Deina estaba un pelín más atrás de lo que estaba Luzmila. Luzmila. Me imagino un poco intentando enlazar pues eso, ¿no? Igual esa creatividad un poco que le falta en el centro del campo al Atlético de Madrid si juegan Silvia Mesegueri y Maitane que no es igual como cuando juega Amanda San Pedro que es una jugadora mucho más creativa. Entonces era Deina la que tenía que intentar un poco hacer de enlace. Pero claro, es que el Barça prácticamente no dejaba que el balón le llegase a ella. Claro, y aparte es lo que decíamos antes se desgastaba mucho sin balón que la estaban moviendo hacia donde no estaba el balón. De vez en cuando también tenía que saltar alguna de las centrales pero claro, es imposible. O sea, el Barça iba generando superioridades por todo el campo. Entonces... Igual, igual, claro, a todo lo pasado es muy fácil decirlo como tenía que hacer, pero igual poner a ¿cómo se llama? La número 10 del Atlético que estaba que es como más centrocampista que estaba más pegada a la banda a Lacey Lacey Santos ponerla igual más cerca de Deina para juntarse con en el centro del campo para intentar seguir entre a Patri y a Engel porque al final hay en bandas que tampoco hacía nada la banda era para para Shea y ella estaba allí que casi ni ha aparecido ni ha tenido no tenía tampoco un sitio igual centrando un poquito más parece que es que a mí me ha faltado esto del Atlético que como que estaban tenía las tres centrales contra un equipo casi sin delantera y claro dejar el centro del campo del Barça en superioridad pues es sinónimo de desastre además un poco lo que hablábamos esta vez no estaba Ginny de interior que no es un interior de verdad sino que había jugadoras que sí entendían la posición Alexia no hemos hablado hasta ahora de ella pero Alexia también ha hecho lo que ha querido o sea y se ha caído hay una jugada me parece que es en la primera parte que se va que se va a banda y es uno contra uno con con la y alexandri que es que le hace de todo o sea se le va por fuera se le va por dentro recordando sus tiempos cuando jugaba ahí pegadita a banda pero que sí ha sido espectacular y parece que esa rodilla muy mal muy mal muy mal yo no la he visto ¿no? yo no acabo de entender la lesión que decían que tiene porque yo sé que la he visto con como como con poco ritmo como que va un poco más al al trantran al trantran sí no iba no era tan móvil sobre todo sin balón estaba como más estática pero pero la verdad es que es lo que dices lo que decías de a la hora de girarse que es una lesión que notas más el dolor y tal y ha hecho bueno ha hecho rega bueno la jugada del gol de falta de de Hansen ha sido ha sido ella que ha roto entre líneas y a ya encaraba y incluso ha habido una antes que ha hecho lo mismo no le han hecho no le han hecho falta que se ha dado a Hansen creo que era o a Rolfo que ha a Hansen que ha librado a la portera lo ha dejado atrás y Jenny ha chutado sin portera lo ha sacado una defensa de bajo palos pero ha hecho dos jugadas similares rompiendo entre líneas cambiando de ritmo y no sí sí no se veía renqueante especialmente no 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 de hecho yo creo que un poco la falta de ritmo que puede tener Alexia pues yo creo que va a ser un poco eso de haber estado con COVID que ya lo vemos que todos los jugadores que vemos y las jugadoras que vemos que vienen de haber estado haber pasado COVID les cuesta les cuesta volver a coger el ritmo supongo que es algo que como es un virus respiratorio y afecta entre otras cosas a los pulmones pues me imagino que falta para coger ese ritmo mira yo tengo más o menos controlado en el trabajo porque trabajo en una tienda de bicis y mucha gente que hace deporte habitualmente y tal y en el gimnasio también lo he visto gente que lo pasa que ves nosotros en el gimnasio que entreno con ellos lo ves la primera semana van que no que como que de cardio no pueden como que se ahogan más y tal y pasa una semana y entonces ya pues vas cogiendo ritmo por esas primeras una o dos semanas dependiendo de si has tenido fiebre o no la pasa pero todo el mundo y la gente que va en bici que se controla el tema del pulso y tal y vas viendo el pulso que vas teniendo ven eso que las pulsaciones se disparan se les disparan claro tú te crees que vas bien pero el pulso está disparado y todo el mundo es más o menos eso un par de semanas y a la que pasan un par de semanas entonces ya van cogiendo ritmo y tal sí 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 yo creo que es que es eso más que cualquier otra cosa la verdad porque porque sí es verdad que hoy volvíamos a verla que yo no sé hasta dónde le llegaba la la venda pero pero se le subía al muslo un trozo por debajo del pantalón que yo ya no sé hasta hasta dónde la vendarán en el próximo día pero pero no sé no eso no se veía un especial problema con la rodilla a ver que al final del partido le han puesto hielo es decir le debía de doler porque cuando han cambiado le han puesto el hielo en la parte del muslo y ha estado así bueno todo el rato lo que no nos cabe duda es que en el próximo partido volver a estar en la alineación titular salvo que se le caiga la pierna porque esto también es muy de Alexia que parece que va a ir rankeando pero ya para que se pierda un partido tiene que ser algo grave tiene que ser una amputación directamente no por minucios antes lo miraba creo que de todas las jugadoras la única que la que ha jugado menos quitando las Gemma y Cata ha sido Claudia Pina Claudia Pina he visto que salió en el descuento del partido contra el Madrid y hoy no ha salido hoy directamente no ha jugado hoy no ha jugado lo que nos da también un poco una idea de cuando se empiezan a recuperar las jugadoras lo que es intentar tener minutos en este Barça pero bueno pasar un poco ahora lo mismo con Yana que hemos visto que es una jugadora tremebundísima pero claro de repente se te recupera Mappi y que mueve a Mappi de esa zona es imposible claro ahora bueno es que claro a veces hablamos de esto de Yana de a ver para donde va a jugar pero es que claro es que tiene 19 años es que tampoco sería raro que se pase de ahora hasta final de temporada sin jugar si las otras están bien porque es que al final es una chica muy joven que no es decir no es como Leila que si ahora la quitas ostras sabes es una parte muy importante de su carrera como para que no sea titular es decir ahora si Yana después de las bajas se va al banquillo y no la vemos regularmente hasta la temporada que viene tampoco sería un drama ni sería nada raro No de hecho yo me imagino que eso la veremos pues lo típico pues para darle descanso a Marta Torrejón pues que al final bueno es que hay forma de darle descanso porque porque Torre no sé yo creo que cada temporada juega más minutos y yo no sé cómo lo hace la verdad pero me imagino que eso que la veremos un poco más igual de lateral teniendo esos minutillos por banda que central porque ahora claro si se te recupera Mappi Irene Paredes también no la vas a mover de ahí y luego tienes también a Pere preparada pues una posición complicada Claro es que si ves la plantilla Yana yo entiendo que es la lateral suplente la suplente de Marta más que una central Sí lo que pasa que claro la hemos visto a tal nivel en escenarios tan a priori complicados para ella y básicamente salir airosa pues pues bueno es aunque lo que tú dices aunque no juegue más esta temporada yo creo que ya ha demostrado lo que es lo que va a ser y que tiene sitio en esta plantilla de sobra Claro Claro y bueno eso luego hemos empezado después del 5-0 pues ha habido varios cambios ha salido Amanda Bárbara Latorre por el Atlético de Madrid tampoco es que hayan podido cambiar mucho las tornas ya sabemos el tipo de jugadoras que son Amanda es una jugadora muy hábil para estar en el centro del campo pero pero el partido ya no tenía digamos vuelta atrás y Bárbara eso sabemos que también eso para amenazar en banda por velocidad tiene mucho regate muy vertical pero pero bueno realmente no ha habido mucho cambio ha habido alguna jugada suelta porque al final el Atlético de Madrid tiene calidad pero pero al final lo que han acabado llegando son otros dos goles del Barça y del Ike que quería un poco también unirse a la fiesta que parece que si ella no marca pues el partido no se acaba si si y eso decíamos antes que la pobre Liki ha metido dos goles y casi ni nos hemos dado cuenta no le hemos dado ni importancia porque porque bueno ahora lo hablaremos porque claro el Atlético en el 85 ha metido a Virginia Torrecilla si si estábamos esperando ese momento la estuvimos viendo un rato largo calentar claro es un poco que tampoco sabes cuándo sacarla exactamente porque esto si la saco igual con con 15 minutos de diferencia o sea si le doy 15 minutos pues igual el ritmo del rival es tan superior ahora mismo que no le da tiempo ni a encontrarse en el campo sin embargo bueno igual le das unos minutillos al final y básicamente para que para que se vuelva a sentir jugadora y realmente es la noticia más allá de que estamos contentos porque el Barça haya ganado con solvencia ese título que se le resistía pues volver a ver a Virginia Torrecilla yo creo que ha sido el momento más emocionante de todos incluso decían que hubiera sido un detalle darle el MVP a la mejor jugadora simplemente por eso otra vez a Virginia Torrecilla aquí esta es una de las imágenes de lo decía Mappy en rueda de prensa que también ella pues volvía después de haber estado un tiempo parada que hubiera sido muy guay lo de coincidir que las dos tuvieran unos minutos y al final así ha sido hemos visto las dos afortunadamente sino es que aparte Virginia se ve que es una jugadora muy querida por todas sus compañeras que ha tenido en la selección aparte es una chica que ha jugado mucho tiempo ha jugado muchos años ha jugado en el Barça ha jugado en la selección evidentemente y ha coincidido con todas claro es que son todas de más o menos la misma generación y han jugado mucho tiempo juntas ha sido muy bonito y al final pues una cosa que nos llamaba la atención que es ver a las propias jugadoras del Barça manteando a una jugadora rival que lo subía el vídeo el Barça en su cuenta de un abrazo final con Irene Paredes ¿no? Sí, sí ahí también una foto que también es muy bonita del momento este que la foto es como desde aquí bueno bueno es igual desde el otro aquí es un poco difícil es complicado desde el otro lado desde la perspectiva que enfocaba hacia la cámara esta que estaba Alexia de espaldas y se ve a Alexia de cara sonriendo mirando a Virginia como la manteaban porque sobre todo ellas dos creo que son de la misma edad que han convivido mucho juntas bueno ya hemos visto el detalle de Alexia poniéndose el 14 hasta que Virginia vuelva a la selección bueno si tienes en redes sociales ves que Alexia pues la como que la ha acompañado muchas veces ahora también pero claro es que Virginia aparte de su enfermedad ha tenido un accidente cuando ya estaba recuperándose su madre y también ostras en ese momento también ves a Alexia que está ahí con ellos y salen fotos de yo había visto alguna foto de cuando estaba en el Barça que eran los dos muy jóvenes que Alexia hacía vida con la familia de Virginia y ostras ves la imagen que ves realmente alguien que la quiere desde hace muchos años que la está viendo desde otra perspectiva si de hecho la veíamos también justo antes de entrar que eran las jugadoras que se acercaba a abrazarla antes de que entrase la propia Alexia al final la que nunca ha tenido en la selección sí pero nunca ha tenido la suerte de coincidir con ella en el equipo ha sido Patrick y Harro a pesar de que de que vienen las dos del mismo sitio porque no el último año claro no porque el último año del del collerense antes de que se vaya de que se vaya Virginia Torrecilla al Barça es justo cuando Patrick pasa al equipo femenino porque hasta entonces estaba jugando el mixto entonces no puede coincidir ahí y de hecho ella cuenta que es Virginia Torrecilla la que la llama ya por teléfono y le avisa de que el Barça está interesado en ella que Xavi Llorens va a llamarla y justo el año que va Patri al Barça es el año que se va que se va a vir entonces no han podido coincidir hasta la selección que también es algo bastante curioso y más las dos en la misma posición y parece que el collerense tiene mucha facilidad para sacar gente de esa zona porque Maitane también la vimos hoy en el Atlético de Madrid que también es un poco ese perfil de jugadora exacto y bueno al final hemos visto eso hemos visto que el MVP se lo han dado no podría ser de otra manera un poco a Karoling Rian Hansen después de tres goles y dos asistencias pues no hay mucho más que decir de su partido al final ha hecho un poco lo que ha querido a mí yo creo que no la había visto hablar mucho en español hasta que le han hecho la entrevista hoy la típica flash interview después del partido y me ha sorprendido lo bien que se expresa en español es decir yo creo que muy malo tiene que ser para que esta mujer no se quede aquí prácticamente hasta que hasta que cuelgue las botas o similar parece que hay poca gente más integrada que ella ahora mismo aparte aparte ahora no quiero equivocarme pero creo que es ella que en todos los posts que ponen en Instagram o en Twitter el hashtag soy culé el hashtag famoso soy culé sí sí la verdad la verdad es que se expresa mejor en español que algunos que estamos aquí en el estadio que somos catalán no parlantes la integración estamos haciendo aquí por la integración del estadio comentaba ella también en la rueda de prensa posterior que que contenda con con el trofeo pero que ella también se lo hubiera dado a Virginia Torrecilla porque porque era mucho más importante digamos el partido entre comillas que había ganado el Atlético de Madrid que el suyo propio como ejemplo todas redundaban un poco en eso sí la verdad es que sí es el habría sido bonito que el que el MVP hubiera sido para para vivir sobre todo porque es que realmente es la la ha sido la jugadora más importante del partido es que decíamos antes lo de lo del Ike de los goles es que el primer gol como como el que dice creo que en el en el megacampo de las rozas la gente casi casi ni lo ha visto porque la gente estaba gritando Virginia Torrecilla pero es que se escuchaba desde el desde la televisión muy fuerte luego en la tele hemos tenido suerte de ver ciertos goles porque ha habido otros que no hemos visto no hemos visto en directo el 1-0 no lo conseguimos ver en directo el no sé si es el 4-0 o el tercero sí no el tercero no el cuarto el 4-0 el primero y el cuarto no lo no lo hemos podido ver en directo porque estábamos viendo pues lo típico repeticiones de cosas claro no bueno el primero era repetido la jugada del córner no sí la jugada del córner y claro y esa pues la jugada de la falta como había sido la falta hombre ya te digo un poco desastre que si nos perdemos el segundo es para matarlos también porque al final no podía pasar otra cosa que chutar en la junta bueno podían hacer lo típico de enfocar un primer plano al banquillo o algo de eso hablando de justo de la retransmisión yo no me he enterado muy bien justo al final porque es verdad que que bueno televisión española prácticamente ha cortado instantáneamente según Alexia cogía el trofeo o sea no hemos visto nada en Barça TV he intentado también ver pero pero poco más de cuando lanzan el confeti o sea no hemos visto prácticamente nada de la celebración pero había una imagen que me llamaba la atención que era ver como las jugadoras del Barça estaban colocándose mutuamente las medallas o sea una recibía la medalla y esa que recibía la medalla cogía una medalla y se la ponía la siguiente iban así poniéndose las medallas yo eso no sé ha sido un momento gracioso pero pero no sé a qué venía si no no tienen esas cosas espontáneas que 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 hacen yo creo que es el rollo lo que hacían de ponerle la corona a Alexia y que luego le ponían la corona a Andrea Pereira yo creo que era un poco ese rollo que se ponían ahí yo creo no claro yo creo que era más porque al no subir arriba a hacer lo que se han hecho siempre que les van poniendo las medallas se quedan a un lado cogen la copa y levantan el trofeo yo creo que era un poco hacer eso hacer el clásico pasillo que les van poniendo las medallas porque creo que las medallas se las debían bajar o no sé no sé cómo se las hacen sí ha sido raro porque uno se espera pues la típica fila de autoridades abajo ¿no? pues lo típico pues poniendo las medallas claro pero eso no lo hemos visto yo no sé qué ha pasado ahí no sé si por protocolo no se podía bueno no lo sé es que como toda la realización del evento ha sido un desastre desde el principio pues tampoco nos vamos a extrañar ¿no? de que se han tenido que dar las jugadoras a sí mismas las medallas claro es que ahora lo estaba pensando y por protocolo tampoco tiene es decir tiene sentido ¿no? por el tema COVID que no juntarlas con más gente pero en el masculino se las pusieron que hay el vídeo ese que es muy bueno que ves a a Nico Williams ponerse la la medalla no que le pone la medalla se la quita en ese acto que cuando pierden que se quitan la medalla que es feísimo y está Iñaki desde la distancia que le grita y le dice ponte la medalla ponte la ¿sabes? es decir en la Supercopa se las han se las han puesto allí y han hecho el clásico que se ha hecho siempre es decir creo que es más un error de organización no entiendo por qué estaba todo perfectamente organizado no entiendo cómo han podido comentar es muy raro la verdad entre las 90.000 personas que había de espectadores y la organización ha sido maravilloso eso te quería decir porque el viernes quise mirar lo de las entradas cómo iba y realmente es que no pude ni hacer el acto de de comprar una entrada porque tú vas a la web y vas a la web y te ponía el abono vale tal y un partido vale tal yo vale comprar entradas ve a la y te ponía un enlace ibas al enlace te volvía otra vez a la misma página esto dos o tres veces y a la última me abría una ventana que me decía que era una web que no era segura y que no se podía abrir y yo coño no nos extraña que una web relacionada quizás con la federación no sea segura para dejar ahí tu dinero pero pero bueno es un desastre la verdad yo no sé si lo comentaba por twitter o en el whatsapp pero creo que que los equipos que han participado han estado muchísimo pero muchísimos cuerpos por encima de de lo que ha sido la organización la retransmisión y todo es decir los partidos que nos han que nos han deparado pues eso Madrid-Barcelona igual que Levante y Atlético han estado muchísimo por encima de de la importancia y del cuidado que se le ha dado a esta competición ¿no? sí 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 totalmente lo que ha puesto en valor el trofeo han sido han sido los equipos y ni la federación por mucho que intente colgarse medallitas ni ni la retransmisión ni nada en absoluto pero bueno es estamos tristemente un poco acostumbrados a ver esto exacto exacto la verdad es que sí la verdad es que sí sí al final lo importante es es eso que ha empezado la temporada ganando el el primer título y bueno y poniendo un poquito más de hype para para este carrusel de clásicos que nos vendrán en febrero o marzo no en marzo todos claro en marzo en marzo sí que nos vendrán todos estos un poquito más de hype porque si el miércoles meten un 6 a 0 ya estaríamos con la cantinela de que el partido de que no de que tal y ahora al menos tenemos esa cosa ¿no? ese porque ahora teníamos eso que decíamos tienen que volver a ganar todo pero ostras la supercopa no la ganaron y es una cantinela que han repetido las jugadoras desde que se ganó la champions o sea lo tenían grabado a fuego si hay un poco esa obsesión de somos las mejores y estamos obligadas a ganarlo todo sí 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 entonces en marzo veremos si esta señorita tiene algo también que decir otra vez en el resultado a ver si hoy la verdad el Atlético no tenía misa no tenía Lindahl que no ha hecho mal partido pero que tampoco ha podido hacer milagros y bueno al final pues ese título que se resistía y yo creo que para acabar tenemos que hablar otra vez del mejor movimiento como equipo que no es terrenal se va porque normalmente lo que hacen es cierras el plano hacia tal o haces un zoom al periodista entonces la jugadora ya puede retirarse discretamente pero aquí no aquí dejan el plano bien abierto y ves a Mappy como pero aparte ves que se queda quieta ves que mira para el lado y creo que es el jefe de prensa que le debe decir sal y ves que se lo mira y dice además es como tan espontáneo y como tan graciosa la reacción de ah bueno yo ya pues ya me voy la verdad es que nos ha dejado unos cuantos memes este este final de partido que por cierto comparando un poco las personalidades de cada jugadora yo he tenido la sensación como es también los costos corporales y la manera de andar y de como se mueve uno Alexia dentro del campo que la ves enorme que solo recibir el balón ya ves que todo el mundo le tiene como un respeto y cuando ha subido a las escalerías para ir a buscar la copa no me preguntes el por qué ni el bueno el por qué por qué andabas por qué se le veía pero iba como como haciéndose pequeña sí como un poco toda esta atención me supera de no soy tan importante como para que esté todo el mundo mirándome también es un poco una de las cosas que llama la atención de ella que a pesar de todo eso ves luego como que se porta con una como una naturalidad como antinatural por decirlo de alguna forma que que no parece que le supere ninguna situación ni delante de los micros ni nada y sin embargo en estas es como bueno sí tengo que coger la copa porque soy la capitana y eso pero incluso hay veces cuando ves que se hace fotos el final del partido o vi en el reportaje que hicieron en TV3 sobre ella que hay el momento que le dan la crew de San Jordi que al salir del evento hay hay mucha gente esperando esperándolo sobre todo a ella para hacerse fotos porque hay muchos niños que evidentemente pues había gente que se le daba el premio que no debían saber ni quién era y están ahí pidiendo de fotos y ella como que le ves como como un pelinborde pero que le notas que no es que lo haga por mala fe sino que lo ves que lo hace por pura vergüenza sabes que quiere como dar naturalidad al momento pero que no sabes que lo hace como que es una persona introvertida pero que que ha tenido que superar eso por su papel sabe que tiene que hablar sabe que es la capitana sabe que es la número uno y tiene que hablar y es en plan de bueno pues tengo que tragarme un poco igual estaría en mi casa con la perra con Nala viendo ahí tranquilamente la tele pero pero aquí hay que dar la cara sí 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 que sí que lo parece y sin embargo bueno lo que tú dices luego en el campo se agiganta una figura monstruosa y yo creo que con esto pues lo hemos dejado más o menos ya visto para sentencia el Barça por fin ha conseguido esa supercopa que se le resistía ahora pues ya estarán tranquilas para centrarse en los en los próximos partidos y ver si al final consiguen la hazaña de repetir lo del año pasado y además uniéndole esta supercopa pero bueno ya hemos visto que hay equipos que están preparados para no ponerlo nada fácil así que va a costar va a costar va a costar mucho sí sí pues sí entonces nada veremos lo que nos deparan próximos partidos nosotros aquí lo dejamos por hoy ya hemos hecho un vídeo de los cortitos de los que le gustan a Edu Boada los que en Twitter tienen visitas 55 minutos llevamos ahora pues bueno son lo que decía los 20 de ir hacia el trabajo 20 de vuelta y bueno estos estos últimos que ya no van a llegar no 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 estos 20 pues ya nada que se va a hacer pues señores trayectos un poco más largos esto no puede ser en vez de 20 minutos pues media hora al trabajo que menos pues nada lo dejamos aquí muchas gracias Pau por haber sido mi compinche como siempre para estos vídeos y pues a la gente que lo vais a ver esto en YouTube ya sabéis el like la suscripción bueno todo lo que queráis ya sabéis dónde estamos ya nos conocéis así que nos vemos en la próxima chao adiós chau 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 ¡Gracias!